Ok, ya está grabando Ahí, ah, ahí este Diego no se ve, pues ahora sí que porque está muy lejos, ahora sí que es mi modo, porque ya ves mira Ah, pero no, ah, pero se ven todos, se ven todos Yo siento que está bien así Así como está mejor, dale así Te digo, o sea Diego no se ve porque están, están muy atrás de ellos, están muy atrás de Diego, entonces por eso no sé Así como tanto, pero pues están aquí Ahorita que ya empiece la... La... La grosa calentación, o ya está Ya está jugando, vamos a ver bien Y con chicas, si no hay ningún problema ¡Terminante! ¡Tenido! ¡Vamos! ¡Vamos! como va fluyendo este match pero bueno, empezamos aquí cuidado ahí con el offbeat de Bowser, que se atrae a su compañero Emil Bowser y pues un inicio un poco poco, pero veamos cómo va funcionando quien va convirtiendo mejor sus combos de equipo para ver cómo sigue buena intención ahí por parte de Emil para contestarle a quizás y bueno se están defendiendo, se están defendiendo el equipo azul cerca ahí se encuentran como ese golpe crítico para al último juego, veamos si lo puede responder ese es ahí, Emil no mata buena respuesta responde ahí el golpe off smash otro off smash y se va a amar Diego ya tiene dos vidas un smash de la nada sale ahí que tienes que decir aquí compañero pero no sonó Bayroy obviamente ¿quieres comentar contigo? mi comentario es más patético en estos momentos así que te voy a hacer que te quedes aquí contigo comentemos a lo menso pues bueno pues bueno se va a unir mi compañero Chouzen a comentar contigo porque realmente estoy muy malo comentando pero quiero que se escuche algo aparte de pues de lo que me gusta veamos como está ocurriendo esto ¿qué opinas de de este match mi querido compañero Chouzen? no pasa nada no pasa nada bueno sí ¿qué decías compañero? bueno pues parece que este es más de ese mísico ay ese counter sí tiene su off and throw porque es muy buena lanzando esos counters down smash se lo lleva si y por lo que podemos ver llevan una ventaja considerable el equipo azul ya que Bowser está en su última vida ya mucho daño pero no hay que confiarnos porque todo ese rey puede funcionarlo si regresa ya que Bowser puede matar muy temprano que bueno no le deben a su compañero entonces veamos si puede estar aquí con este grab nada ya es de mucho rey y chico parte de los dos y limpearon al porcentaje muy bajo yo creo que ya este match está perdido para el equipo verde y ahí tenemos el sidefield concluye el primer juego equipo azul gana veamos como como sigue este encuentro muy buenas y buenas ahí eso estuvo bello hermoso si para esto yo creo si necesita necesita ver el equipo verde que puede mejorar yo creo que necesitan hacer un poquito más de combos con los drafts tratar de responderse a algún tipo de ataque porque no estuvieron haciendo mucho eso entonces veamos que pueden generar en este nuevo juego veamos con el inicio vemos aquí que están despacando un poco cada quien se va con su complicante pero chas no deja que se vaya colito mantienen una distancia juntos que eso es bueno uy la intención ahí de responder fue buena pero se están pegando al mismo tiempo entonces se ve muy bueno con eso buena respuesta ahí por parte de chas se están tratando de estar también los cards en pocos golpes uy qué buen spike por parte de croc cuando crees que el equipo verde está en el video no el equipo del equipo azul y lo vean exactamente uy perfecto están jugando muy bien ahí consiguió una puntita Diego bueno y ex entonces pues se está viendo la diferencia de quién va mejor en esto y se están respondiendo que es lo que yo les había comentado que necesitan más responder los golpes y así generar mucho más daño uy tenemos más compañeros vamos a tener que dejar aquí de castear pero pues bueno trataré de estar lo más que pueda aquí comentando para que no se quede solito y pues bueno somos medio malos pero intentamos que no se quede callado el juego y haya más pero bueno nos dejamos con con Zambo como necesita poder y y y ¡Gracias! 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 ¡Defead! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!